Hoy estamos con Sofía García, que es Marketing Manager para el Mediterráneo de Subway. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Aranza. Buenos días. ¿Qué tal? Pues, lo cierto es que me he levantado súper optimista. Me he levantado con las noticias de fondo, que si la vacuna, que si las medidas, así que esperando que acabe todo esto pronto y con expectativas buenas. Es un placer tenerte aquí en marketingdirecto.com y también tener de nuevo a Subway con nosotros con motivo de las novedades que va a lanzar la compañía en su campaña de Navidad, que ha sido un secreto muy bien guardado hasta hoy, miércoles 25 de noviembre. Cuéntanos, Sofía, ¿con qué sorprenderá Subway esta Navidad? Pues sí, yo creo que nos enfrentamos a las navidades más atípicas que hemos vivido, al menos para mí. Y creo que este año más que nunca necesitamos transmitir esa ilusión, ese espíritu navideño y esa esperanza tanto a los clientes como a todo el mundo en general. Y sobre todo agradecer la confianza que han depositado en nosotros durante todos estos meses complicados. Y qué mejor forma de hacerlo que con un lanzamiento muy demandado y muy esperado. Quisiera recalcar que nosotros todas las navidades introducimos algún producto o algún ingrediente nuevo que ha sido reclamado y pedido por los clientes durante todo el año. A través de la escucha activa en redes sociales o incluso cuando vienen a los restaurantes, nosotros vamos anotando todas esas peticiones y las materializamos en Navidad como un deseo o regalo navideño. Y este año, como te decía, dadas las circunstancias, pues vamos con el lanzamiento más esperado de todos, que son las patatas horneadas. Vamos a lanzar por fin, hoy lanzamos las patatas horneadas que están pensadas para dipear. Tienen como un espacio en su interior para que las untes bien en salsa y estén súper jugosas. Además, tenemos un surtido de más de 9 salsas con las que los clientes pueden dipear las patatas, pueden elegir su favorita. Siempre van a ir servidas con su salsa y podrán consumirse como complemento más del menú, sin coste adicional, o como opción de snack. Va a haber dos tamaños, el tamaño pequeño de 100 gramos y el tamaño grande de 150 gramos. Y sobre todo, lo que vamos a conseguir con este lanzamiento es tener un menú más completo y más local, por así decirlo. Quiero añadir también que casi todos los lanzamientos, bueno, todo lo hacemos pensando en el cliente local y para ganar esa relevancia local de marca. Y este lanzamiento es muy esperado por eso. Al final es un regalo de Subway para sus clientes, muy complicado para todos. ¿Cómo ha sido el año 2020 para Subway? Bueno, yo creo que el año 2020 no ha sido bueno para nadie, pero creo que hay que verlo con ojos de positivismo. Como te decía, me he levantado positiva hoy y optimista. Y dentro de todas las crisis hay oportunidades, si sabes verlas. En nuestro caso, nos ha ayudado muchísimo a afianzarnos con nuestro partner de delivery, que en este caso es Globo. Hemos trabajado súper de la mano con ellos, con planes de marketing ad hoc para el delivery. Hemos mejorado toda la experiencia de delivery para los clientes y hemos mejorado toda la experiencia en el restaurante. Por supuesto, con las medidas de seguridad. Creamos un protocolo de seguridad que llamamos SAFE, que incluye todas estas medidas. Y sobre todo nos hemos enfocado en cuidar a nuestra gente, a nuestros trabajadores, pero también a los clientes. Y hemos aprendido, esto nos ha ayudado a aprender muchas lecciones, como la de cuidarnos mutuamente, cuidar a nuestra pequeña gran familia y cuidar a nuestros clientes. Saber entenderlos y saber adaptarnos a sus circunstancias en todos los momentos. Claro, me has dicho que habéis potenciado el delivery con Globo. Y al final es una forma de ayudar también a los clientes a tener Subway en su casa y a tenerlo más cerca. ¿Habéis notado cambios en los hábitos de consumo de esos clientes? Sí, se han notado cambios de consumo tanto en los clientes de delivery como en los que vienen al restaurante. Yo creo que ha cambiado la forma de consumir. Nos hemos tenido que adaptar todos a las medidas, a los recortes de las horas, a los toques de queda. Y es verdad que hemos detectado oportunidades de consumo en otros tramos horarios, como puede ser el desayuno. Se ha incrementado esta ocasión de consumo más que a lo mejor la comida o la cena, por supuesto, se ha visto más mermada por el tema de los cambios horarios. Sí que es cierto que en el caso de la cena hemos contrarrestado bastante el efecto con el delivery, como te decía. Y volviendo a los desayunos, quiero adelantarte también que hoy lanzamos un test de una gama especial de desayunos para justamente adaptarnos a estas nuevas tendencias y adaptarnos al cliente local que demanda un desayuno más local. Vamos a lanzar tostadas y un sándwich mixto que se hornean al momento también en los restaurantes con el sándwich derretido, o sea, con el queso derretido, o sea, que está buenísimo. Y si todo va bien, lanzaremos a nivel nacional. Quería adelantártelo para que también sepas que nos estamos adaptando en ese sentido. Y, por supuesto, vamos en delivery, takeaway y junto con Globo, que han desarrollado una herramienta nueva que es el servicio de pick-up, en el que los clientes pueden hacer su pedido a través de la plataforma, de su app, y recogerlo en su restaurante más cercano sin pagar el coste del transporte. Y también en este momento, y ya lo era antes, el sector de la red de restauración es un sector muy competitivo. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece Subway frente a su competencia? Pues nos hemos dado cuenta que en estas circunstancias tan complicadas los clientes valoran muchísimo la honestidad de tener la cocina al frente y de tener a una persona que te está preparando tu pedido delante tuyo y al momento desde el principio hasta el final. Esa es la figura de nuestro sandwich artist, que es la persona que está justo detrás del mostrador y, como te decía, acompaña al cliente en todo el proceso. Muchísima gente ha agradecido esto versus otros establecimientos en los que no ves la cocina y no tienes esa honestidad tan de frente, por así decirlo. Y han valorado muchísimo también, por supuesto, todas las medidas que se han tomado de cara a proteger a los clientes y a los trabajadores. Y de conocer que justo habéis abierto hace muy poquito un local nuevo en el barrio de Chueca, en Madrid. ¿Cómo está siendo la consolidación de la marca en España? Pues, en ese sentido, estoy muy orgullosa de decir que, a pesar del año tan complicado que estamos viviendo, después del confinamiento ya hemos abierto dos nuevos establecimientos, el de Génova y el de Chueca, como bien mencionas, y tenemos tres aperturas cerradas ya hasta lo que queda de año. Con lo cual, ha sido un año de crecimiento, a pesar de la bajada en ventas, que es evidente. Pero hemos seguido creciendo en número de establecimientos, hemos seguido generando puestos de trabajo, lo cual es súper positivo y lo cual indica el potencial que tenemos de cara a los años venidos. Y no sé si nos puedes adelantar esas tres nuevas ubicaciones cerradas o es un secreto todavía. Es un poco secreto, pero te puedo decir que una estará en Pozuelo y otra en Majadahonda. Y la tercera ya se queda en duda. Igual. Y, bueno, también estamos en la época de las redes sociales, sobre todo en el confinamiento hemos visto cómo el mundo digital, el mundo audiovisual, las redes sociales han aumentado de forma increíble. Se lleva Subway con las redes sociales. ¿Cuál es el mensaje que suelen lanzar a sus seguidores? Pues, como te decía, hemos ido adaptándonos a lo que necesitaban los usuarios en cada momento. En la época del confinamiento nos enfocamos en generar contenido que pudiera ayudarles a sobrellevar los días de una forma más entretenida. Compartimos recetas de nuestros productos más icónicos, fuimos también dando pinceladas cuando fuimos abriendo de todas las medidas de seguridad, etcétera, de cómo prevenir los contagios, ya no solo en nuestro restaurante, sino intentar adoctrinarles a generar esos hábitos en su día a día. Y cuando ya pudimos abrir los restaurantes, pues, adaptamos todo el plan de marketing a las circunstancias. De hecho, teníamos otra planificación completamente diferente y en septiembre, en vez de lanzar lo que íbamos a lanzar, lanzamos una campaña de value. Sabemos que la gente tiene un poder adquisitivo más bajo ahora mismo y lanzamos un productazo, que es el SAP Carbonara, a un precio muy especial, como forma de agradecer y de demostrar que estamos adaptándonos a las circunstancias. Y sobre las redes sociales, tengo que decir que justo la semana pasada llegamos a los 10.000 seguidores. Lo que significa, y es una buena señal, de que estamos transmitiendo lo que los usuarios quieren. También generamos muchísimo engagement con sorteos, etcétera. Y en ese sentido, sigo optimista, va a ser la palabra de la jornada en que vamos por recalcimiento. Y el año pasado también presentasteis vuestra agenda de responsabilidad social y corporativa para Europa. ¿Cómo está llegando el desarrollo? Pues seguimos implantando algunos de los temas que estaban en la agenda, pero sobre todo de cara al próximo año, la reducción del plástico en nuestros restaurantes. Y siempre seguimos apostando por, bueno, como sabes, tenemos todos los vegetales de nuestros restaurantes son frescos, se cortan, se lavan y se pelan en los restaurantes cada día. Y esos vegetales provienen de productores locales. Siempre intentamos eso, promover el comercio local y los agricultores de cercanía. Y con prácticas responsables, tanto con los vegetales como con la pesca, etcétera. Pero sobre todo el foco del año que viene va a ser eso, abolir o reducir el uso de los plásticos. Ya pusimos el año pasado en marcha una iniciativa que era Pasa de la tapa. Como te decía, ya no es solo una iniciativa, sino que intentábamos adoctrinar a los clientes a que dejaran de usar el plástico siempre que se pudiera. En este caso, la tapa y las pajitas no son imprescindibles a la hora de disfrutar de tu bebida. Y reducimos bastante el consumo de plástico el año pasado y pretendemos seguir haciéndolo de casa el próximo año. ¿Y cuáles son en general los planes de futuro que tenéis en mente? Bueno, como te decía, si hemos conseguido crecer en un año tan convulso, los planes de futuro son seguir creciendo. Pero sobre todo es ganar esa relevancia local, conectar y seguir conectando con el cliente local, adaptándonos a lo que van necesitando en cada momento, con nuevos lanzamientos, con nuevas iniciativas, con nuevos servicios. Estar cerca de ellos y que se sientan arropados por la marca y confíen en Subway como una gran marca. Pues perfecto, Sofía. Muchísimas gracias con nosotros y atender a nuestras preguntas y hablarnos sobre las novedades de Subway. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por la oportunidad. A probar las patatas. Sí, lo haremos. Gracias. 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 Gracias.